Hablemos de otro tema. Como ustedes saben, hace dos días, de hecho, hay un grupo puertorriqueño trabajando allí, me consta. Hay un instituto que estaba trabajando para el Departamento de Energía de los Estados Unidos la posibilidad de hacer lo que sería que la fusión nuclear organizada, desorganizada, todo el mundo sabe lo que es, es una bomba nuclear, ¿verdad? Todo el mundo sabe los peligros que eso tiene. Ok, la energía nuclear, de fusión nuclear, se lleva tratando de trabajar desde los años 50, pero nunca se había logrado que produjera más energía que la que consume. Los niveles de temperatura de esto son ridículos, gente. Hay un grupo puertorriqueño que trabaja allí, ingenieros mayormente, pero, por si acaso, han logrado imitar lo que hace el Sol y las estrellas en la Tierra. Esto pudiera ser el descubrimiento más importante de energía en la historia de la humanidad, no es una exageración. Esto, de hecho, fue la portada del Financial Times del domingo, con nosotros un profesor puertorriqueño, ingeniero, que conoce el tema y que lleva desde los años 70 trabajando con esto, Manuel Rodríguez Peraza. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, ingeniero, en otras palabras, pudiéramos con rayos hacer algo parecido a lo que hace el Sol produciendo energía. Lo que ocurre es que últimamente no estamos muy seguros de que el Sol produce la energía mediante el uso de fusión. Aparentemente, si fuera fusión, ya el Sol se hubiera acabado hacía rato. Hay una tercera fuente de energía, que no es ni fusión ni fusión, que es aparentemente la que se está produciendo en el Sol y en las estrellas. Pero, desconociendo lo que es, sí hay la noticia y sí la vamos a comentar. Ingeniero, ¿qué significaría la fusión nuclear? Porque sabemos que no genera los desperdicios tóxicos de la energía nuclear tradicional que conocemos los reactores nucleares como el de Rincón. O sea, ¿qué significaría que este hallazgo sea real? Bueno, estamos hablando de si fuera un supuesto de que fuera real. La energía de fusión no produce desperdicios directamente ni radioactivos ni de ninguna otra clase. O sea, si usted se va a la ecuación básica, lo que hace es que agarra un átomo de tritio, que es hidrógeno que tiene dos neutrones, y un átomo de deuterio, que es hidrógeno que tiene un neutrón, los choca uno contra el otro y se funden y forman un átomo de helio. Ninguna de estas tres cosas es tóxica. Eso no quiere decir que no hay implicaciones con el medio ambiente. Ok. ¿Cuál sería la posibilidad de implicación ambiental? ¿Efecto ambiental? Sí. Bueno, cuando el tritio y el hidrógeno fusionan, salen neutrones de 14 millones de electronvoltios. El electronvoltio es una unidad de energía pequeñita que se usa en energía nuclear para cada una de las reacciones. 14 millones de electronvoltios es lo que libera el neutrón que sale. Ese neutrón no hay manera de controlarlo que no sea dejándolo que choque. Y al chocar es que libera su energía, calienta un fluido, y ese fluido es el que calienta eventualmente agua, produce vapor, que mueve las turbinas y genera electricidad. Ese neutrón cuando se absorbe en la materia le cambia la naturaleza a la materia. O sea que si ese reactor está hecho de acero inoxidable o está hecho de circonio o de lo que esté hecho, esos neutrones van a producir cambios en la sustancia. Por otro lado, la producción de tritio conlleva una de las formas. O con un reactor de agua pesada que usaba Canadá antes y que ahora quedan un poco de ellos en Savannah, Georgia, que se usan para reemplazar el tritio de las bombas nucleares. Y a las bombas de hidrógeno el tritio se convierte a la mitad por radioactividad, se baja a la mitad cada 12 años y medio. Así es que las bombas de hidrógeno están en los almacenes de los Estados Unidos y en cualquier otro país que las tenga, hay que estar reemplazándole el tritio que se va perdiendo. También el tritio se puede extraer en un reactor con litio. Se pone litio dentro de un reactor de fisión común y corriente, tiene que correr el reactor de fisión para sacar el tritio. Ahí ya tiene desperdicios radioactivos. Doctor, la pregunta final sería, el potencial que tiene esto, sabemos que todavía no es comercial, pero el potencial que tiene esto de energía limpia, relativamente limpia, nuclear es, pudiéramos hablar de que en los próximos años pudiera el mundo tener ese tipo de sistema nuclear y que pudiéramos producir lo suficiente como para no necesitar los combustibles fósiles. No, señor. Esto es una cosa que es un trabajo que se hizo bajo la dirección del laboratorio Lawrence Livermore y se fugó la noticia de que habían logrado extraer de una reacción más energía la que le sacaron, pero no mencionan que hay otros 300 megajulios usados para activar los láseres que dispararon esta reacción. O sea, con 300 megajulios para activar los láseres, le metieron 2.05 megajulios a estos dos átomos. Sí, o sea, que hubo que producir un montón para poder producir el poco que ellos lograron positivo. Hay que producir, gastar 300 megavatios para producir 3.15. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos lo que esto implica. ¿Cómo no? Bueno, ahí escucharon. Si no entendió, no se preocupe. Bueno, no se preocupe. Gente, esto es física nuclear. Usted cree que en un programa que se llama Dados son los datos con Jay Fonseca va a poder explicar eso, ¿ah? ¿Con calle? O sea, no. No, da un pala de pitorro, ven acá.